La razón por la que hacemos esta exposición, todas en realidad, pero esta muy en especial, es para dar visibilidad al arte de un artista y en este caso quizá para dar visibilidad a todo un grupo de artistas, que serían las mujeres que trabajaron en la edad moderna frente a una sociedad que tenía muchos prejuicios, que impedían que desarrollasen su actividad en el ámbito profesional, no solo en el mundo de la pintura, sino en muchos otros. Algunas lo hicieron y las que lo hicieron han recibido también menos atención que muchos de sus colegas y es, por lo tanto, con el ánimo de darle visibilidad que hemos hecho esta exposición y que iniciamos el ciclo de conferencias hoy también. Insisto en esta doble vertiente, dar visibilidad por un lado y por otro lado estudiar a esta artista mejor de lo que se le ha podido estudiar en el pasado. No sabemos mucho de ella, consecuencia de lo que os acabo de decir. El cuadro que tenéis a la izquierda en la pantalla es el primero que conocemos de Clara Peters, está firmado en 1607, es un cuadro que muestra a un artista que aún está prendiendo si lo comparamos con los cuadros que firma en 1611, que son los siguientes, por ejemplo, el que tenéis ahí a la derecha en la pantalla. Lo lógico es pensar, por lo tanto, que a una persona que en el año 1607 le cuesta todavía pintar, por ejemplo, un volumen de tres dimensiones, como es el candelabro. Si tres años después sabe pintarlo bien y se ha empezado a pintar en la edad habitual en ese momento, que era en torno a los 12 años, se ha empezado a formar en ese momento más o menos, pues bueno, que tuviese unos 16, 17 años, que hubiese nacido en torno al año 1588, 90, una cosa así. Tenemos que adivinar los datos sobre la vida de Clara Peters mirando sus cuadros, con muy poca información que nos habla personalmente de ella. El cuadro que veis a la derecha es un cuadro, como os digo, de varios que están fechados en 1611, hay unos pocos fechados también en 1612, y el siguiente ya no está fechado hasta 1621, y es el último que conocemos fechado. Si miráis en internet, si veis libros o artículos que se han publicado sobre este artista, que son pocos, están llenos de errores, consecuencia de este no conocerse bien su carrera. Veréis que se dice que ha nacido en un lugar o en otro, en un año o en otro, la realidad es que no lo sabemos, y solo sabemos lo que os he dicho. Primera obra fechada en 1607, habla de una mujer que parece tener entre 15 y 20 años, última obra fechada en 1621. Sabemos también que es una pintora que se especializa en pintar bodegones, todo lo que conocemos de su mano son bodegones. Sabemos también o creemos también que es de Amberes, y este es un dato que también se ha discutido en alguna ocasión, y ha habido gente que ha situado su carrera en los Países Bajos del Norte, en lo que hoy en día solemos llamar Holanda, en los actuales Países Bajos. ¿Por qué pensamos que es de Amberes y no de los Países Bajos? Bueno, hay un inventario, 1628, creo recordar, de un cuadro que aparece en una colección en Ámsterdam, que está pintado, el inventario dice, por una mujer pintora Clara Pérez de Amberes. Ese es el único documento en el que se dice de dónde es, pero ningún documento dice que sea de ningún otro sitio. Además de eso, ella pinta sobre tablas de madera de roble, que son tablas que tienen el sello del gremio de madereros de Amberes en varios casos, y que son tablas que pertenecen un poco al máximo nivel del tipo de soporte que se usaba para el arte de la pintura en Europa, y en Amberes especialmente, insisto, con el sello del gremio de madereros de Amberes, roble que se importaba desde el Báltico, pero que se convertía en soporte para pintura en esa ciudad. Conocemos un solo caso, lo lógico es que haya muchos más, pero conocemos un solo caso de un cuadro pintado sobre un soporte de Amberes que se haya pintado en otra ciudad, es un cuadro que se pintó en París, con lo cual, si varios de sus cuadros tienen madera, roble del Báltico, pero sellado en Amberes, lo lógico también es pensar que pintase en esa ciudad. Y por último, varios de sus cuadros tienen unos cuchillos de plata, que vamos a ver un poquito más adelante, y en varios de esos cuchillos, sobre la hoja, está el sello de los plateros y además de ello, el sello de la ciudad de Amberes, que es una mano abierta. O sea, que de nuevo, varias razones para pensar que trabajó en Amberes, que además era uno de los principales centros productores de pintura de Europa, lo venía siendo en este momento en torno a aproximadamente un siglo. Recordar en la exposición del Bosco, varios cuadros que vimos en la exposición del Bosco están pintados para mecenas de Amberes, aunque él pinta en otro lugar. Amberes es uno de los grandes centros comerciales y económicos de Europa en ese momento, y un gran centro que consume, pero que también produce mucha pintura. Seguramente el mayor exportador neto de pintura en esta época en Europa, en competencia con algunas ciudades italianas. El género del Bodegón. El cuadro que veis arriba a la izquierda es de Clara Peites y los demás, el que está arriba a la derecha es de Caravaggio. El que veis debajo de Clara Peites es de un tal Osías Bert, un pintor importante de Amberes también, y el que está a la derecha es de Sánchez Cotán. Es importante situar a Clara Peites en este contexto de este nuevo producto que se está pintando en Europa en este momento. Basándose en algunos precedentes que menciona Plinio, de pintores que pintaban pequeños temas en la antigüedad, surge muy en los últimos años del siglo XVI este nuevo género de pintura, un nuevo tema que están pintando los pintores intentando encontrar mercado. Caravaggio pinta su cesta de frutas que está en la Pinacoteca Ambrosiana para el cardenal Federico Borromeo de Milán en los últimos años del siglo XVI, de 1596 a 1600 se fecha, dependiendo de qué autores se leen. Sánchez Cotán pinta el suyo en 1602. Y el cuadro de Osías Bert es un cuadro que tiene la fecha de 1604. Todos ellos, por lo tanto, son un poquito antes que Clara Peites, que pertenece a la segunda generación, pero de lo que aún es un incipiente movimiento, una manera de fijar la atención en un nuevo tipo de tema y de buscar un nicho de mercado que hasta ese momento no existía. Se ha dicho en muchas ocasiones que Osías Bert es un posible profesor o maestro de Clara Peites, es posible sencillamente por fecha, es de Amberes y está ya en el gremio en el año 1602, con lo cual es un poquito mayor que ella, ella no podía haber pintado un cuadro de esa calidad en 1602, considerando el que conocemos de 1607, pero sencillamente no lo sabemos, no sabemos con quién se forma ella, solo sabemos que es parte, insisto, de este grupo de pintores que en distintos sitios de Europa están pintando cuadros que son radicalmente diferentes a todo lo que se ha pintado hasta ese momento. Esto en Amberes va a ser especialmente contracorriente, porque en Amberes, durante los años que sabemos que vive Clara Peites, es una ciudad muy dominada por un arte que es justamente lo contrario del realismo que proponen los pintores de Bodegones, es un arte muy idealista, formalmente muy florido, que es el arte de Rubens y de aquellos que le siguen. Rubens debe tener aproximadamente unos 10 años más que Clara Peites y domina el ambiente artístico de Amberes absolutamente. Y por lo tanto pintar de una manera distinta al pintor de más prestigio de Europa, que además es de tu ciudad, en esa ciudad, pues implica un espíritu, digamos que alternativo, pionero, valiente. Mujer pintora pintando un género que es muy novedoso y además pintándolo en una ciudad en la que hacerlo, pues es ir más a contracorriente que en otros lugares. Es muy importante para mí, lo ha sido viendo estos cuadros, intentando crear una narración en mi propia mente sobre la importancia, el valor o el significado que tiene el arte de Clara Peites, compararla, recordar por qué el realismo es una cosa tan novedosa en ese contexto. Y un cuadro con el que me parece que podemos contrastarlo muy bien es este cuadro del Bosco, esta adoración de los magos, que pertenece al Museo del Prado, que uso aquí como ejemplo de este término muy genérico que es el de arte idealista. Y pensar en los siguientes términos, pensar que la razón de ser del arte, no solo de la pintura, también de la filosofía, incluso de la literatura, hasta este momento ha sido, y estoy generalizando mucho, creando un esquema quizá un poco simplista, pero creo que en última instancia es cierto y es importante, hasta este momento ha sido idealista, ha pensado que el objetivo último y único en realidad del arte es elevarnos, llevarnos a un lugar superior, que no tiene necesariamente que ser un lugar identificado con un credo religioso, no tiene por qué ser el cielo cristiano, pero sí que es elevar nuestro espíritu, hacer que anhelemos algo superior a nosotros, hacer lo que Platón dice, que es la existencia, que es un camino en el que lo único que hacemos es hacernos ecos muy distantes de una realidad superior, y que en algunos momentos, ante el arte y ante la naturaleza, por ejemplo, sentimos un anhelo que es un eco y que nos recuerda que hay un más allá, que es mejor que la vida que vivimos en la tierra, y eso es lo que pinta el bosco, y por eso el paisaje que veis en la parte superior de este cuadro, y el cielo y la ciudad, sobre todo el cielo, son tan espectacularmente maravillosos, porque el éxito del bosco es precisamente ofrecernos la promesa de algo mejor, de manera que podamos creer en ella, que abandonamos quizá la razón y nos abandonamos a la poesía visual en este caso. Eso es lo que deja atrás el realismo. Para la tradición idealista, que representa Bosco, Rafael, todo el Renacimiento italiano, y muy insistentemente, muy enfáticamente, Rubens y toda la gente que pinta como él en el XVII también, para ellos pintar la realidad lo que nos rodea es completamente absurdo. ¿Para qué pintar este suelo o esto que tengo yo delante ahora mismo? No tiene ningún sentido, eso ya existe, lo que hay que hacer es al revés, ayudarnos a sentir ese anhelo de algo superior. Sin embargo, incluso cuando pintan este tipo de cuadros artistas de esta tradición idealista, ellos también utilizan el truco, llamémosle, de ayudarnos a sentir empatía por lo que estamos viendo a través de acercarnos a algunas cosas. Por ejemplo, en este cuadro, yo creo que es muy bonito ver toda la insistencia en la materialidad, podemos decir, del chamizo, en la paja que cubre el tejado, en toda la madera, en el barro que cierra este vano que vemos en la parte delantera. Y parece que es a instancias de esos lugares, de ese gusto de la pintura, por describir ese tipo de lugares, que aparece la tradición realista. Podemos un poco, en cierto modo, hablar de que esto que vemos aquí ya es un pequeño primer bodegón incipiente, es un valorar lo que tenemos en nuestro entorno, es un valorar lo que existe aquí y ahora. Esa es una larga tradición que irá creciendo en la cultura europea, que es parte de la identidad filosófica de los europeos hasta bien entrado el siglo XIX, por lo menos, y yo creo que hemos abandonado recientemente esta idea del idealismo. Y uno de los momentos en los que uno empieza a sentir algo diferente, que algo diferente empieza a interesar y a ocurrir, es precisamente con el naturalismo o el realismo. Pensar, por ejemplo, que el siglo XIX, en pintura, el impresionismo y el realismo, pues ellos reivindican la herencia de la pintura de bodegones en el siglo final del XVI y el XVII, y reivindican la herencia de realistas o naturalistas, como Velázquez, por ejemplo, o como algún Rembrandt. Bueno, pues todo eso ha surgido en contraposición al idealismo que vemos en este cuadro del Bosco y que es fundamental comprender a qué se enfrentaban para comprender también la importancia de la alternativa. Yo recuerdo personalmente ser parte de una generación que creció en Madrid, en España, admirando un cierto tipo de pintura que siempre era la naturalista, la realista, ese era el canon. El idealismo era una cosa que el naturalismo había superado y para mí lo que fue un gran descubrimiento a medida que fui creciendo e interesándome por el arte fue precisamente la tradición idealista y no al revés. Pero para ellos, ellos se entienden a sí mismos y se ofrecen como alternativa a un lenguaje dominante no solo en la pintura, sino en la manera de entender la vida y el mundo. Algunas cosas más que sabemos de Clara Peiters. Siempre tenemos que entresacarlas de ver sus cuadros. Bueno, sabemos que las mujeres, cuando pintaban en el siglo XVI, XVII, en la Europa de la Edad Moderna, lo hacían normalmente en base a dos excepciones, o eran hijas de familias aristocráticas que les permitían desarrollar actividades que para los demás estaban prohibidas y desarrollarlas quizá de manera no profesional, o eran hijas de pintores y, por lo tanto, no tenían que salir de su hogar con 12 años, ingresar en la casa de otra familia, de la familia de un maestro pintor y vivir ahí unos tres o cuatro años, recibir educación, comida y cama a cambio de trabajar al servicio de aquel pintor. Eso era algo que estaba mal visto para una mujer joven. Muchas de las pintoras, o de las pocas pintoras que hay en esta época, algunas de ellas, sobre todo las que son aristócratas, como por ejemplo Sofonís Van Guisola, siempre se dice, creemos, aunque son cosas que quedan por estudiar, que no cobraban por su trabajo, eran cortesanas. Sofonís Van Guisola, por ejemplo, viene a trabajar a la corte de Isabel de Balúa, a la madre de Isabel Clara Eugenia, una mujer de quien hablaremos un poquito más adelante. Y no cobra por su trabajo como pintora, hace retratos de gente de la corte, pero no cobra por eso. Ella es como una mujer de la nobleza, es miembro de la corte. Por lo tanto, a mí me interesaba saber si Clara Peites, de quien no sabemos nada, de dónde viene, quiénes son sus padres, de qué tipo de familia viene, si podría ser una pintora aficionada, y eso nos podría hablar de que es una mujer, que bueno, que quizá sí pertenece a un tipo de clase social que la permite pintar, pero no profesionalmente, no para ganarse la vida. Pero, sin embargo, hay cosas en sus cuadros que nos confirman que es una mujer, claramente, que pinta de forma profesional. El uso de soportes muy valorados, por un lado, que ya os he mencionado. La repetición en muchos de sus cuadros de algunos elementos, como por ejemplo, vaya por Dios, como por ejemplo, bueno, los saleros que veis aquí y aquí. Si dibujáis uno de estos saleros, o si lo calcáis y movéis ese calco al otro cuadro, son exactamente iguales. Lo mismo pasa con los platos de porcelana y con varios elementos en varios de sus cuadros. Algunas veces se repiten de forma idéntica, en otras veces se repiten con pequeñas variaciones. Artemisia Gentileschi, que es quizá la mujer artista más conocida del siglo XVII, en 1649, escribiendo una carta a un posible cliente, le dice, hablando como orgullosamente de su arte, al margen de decirle que ella va a enseñarle a él de lo que las mujeres son capaces, y al margen de decirle también, en la misma carta, enfadada, que por qué le ha dado un dibujo que él le había entregado para enseñar lo que quería hacer, por qué le ha dado ese dibujo a otro pintor, que si hubiese sido un hombre no lo hubiese hecho nunca, le dice también que ella se ha cuidado mucho de no repetir nunca nada. Dice, ni siquiera una mano en ninguna de mis figuras. Es claro que esta época valora la originalidad, quizá no de manera tan obsesiva como lo hacemos ahora, pero es claro que valora la originalidad, la creatividad. También es claro, y lo sabemos por muchísima evidencia, que es práctica muy habitual de los pintores utilizar calcos, incluso vendérselos unos a otros. Hay unos documentos del siglo XV, donde un artista le ha prestado al otro por dinero o el calco de unos paños de una figura de la Virgen, y le demanda porque no se los ha devuelto, por ejemplo. Y sabemos que algunos pintores, pues para pintar la falda de la Virgen utilizan un mismo calco cuatro veces en una dirección, le dan la vuelta y sacan otros cuatro distintos. Sencillamente, es la manera en la que se pintaba y Clara Pites está utilizando una práctica que claramente es de taller profesional. Veis las repeticiones aquí también muy claramente, yo creo, en las cerezas que hay en esta parte inferior derecha y en otros sitios. Bueno, es algo sobre lo que llama la atención la historia del arte insistentemente en los últimos quizá 20 años y es algo que creo que habréis oído también al estudiar algunos otros artistas en conferencias y exposiciones pasadas en este museo. Aparte de pintar en soportes profesionales muy valorados que se venden a través de redes de gremiales y profesionales, aparte de repetir elementos, utilizar plantillas, utilizar métodos de trabajo que son claramente de profesional, da toda la sensación de que Clara Pites tiene un taller y eso lo pensamos porque hay varios cuadros que tienen su nombre que son inferiores a los demás y también porque hay cuadros firmados por otros pintores que claramente imitan los suyos y eso quiere decir por lo menos que era digna de imitación y por lo tanto que hacer y vender cuadros como ella era una manera de ganarse la vida pero seguramente también quiere decir que había varios pintores trabajando en su taller y que uno podía comprar un Clara Pites de mano de mejor o digamos que un poquito peor. Este cuadro que veis a la izquierda que está en un museo en Tallinn que no está en la exposición es uno de los cuadros por ejemplo que muestra un ave rapaz un gavilán que uno tiene la sensación que es completamente de mano del artista y sin embargo el que veis a su derecha y hay una comparación parecida en la exposición el que está a su derecha está en la exposición es un cuadro en el que si lo miráis muy de cerca hay un nivel de calidad un cuidado sobre todo la sensación de que se ha dedicado mucho más tiempo a pintar los pájaros que vemos en la cesta que el halcón peregrino y la perdiz que tiene debajo el halcón peregrino me confirma un amigo mío que es cetrero tiene las garras demasiado grandes el que está dibujado el que está pintado aquí muy muy claramente y el esquema del dibujo que forma su plumaje también es demasiado esquemático es muy poco natural para un cetrero mientras el pájaro de la izquierda está maravillosamente bien pintado el pájaro de la derecha es muy torpe y la única manera que hay de explicar eso de que un mismo artista produzca estos dos tipos de cuadros es pensando que los está haciendo en colaboración con o incluso que está dejando que el mercado los pinte que su perdón que su taller los pinte porque incluso los cuadros de calidad inferior son cuadros que están firmados por ella por Clara Peters el cuadro que hay debajo es un cuadro firmado por un tal Nicolás Cabe un artista de quien no sabemos nada de quien solo conocemos este cuadro pero uno tiene la sensación de que tal y como pinta el halcón peregrino y la perdiz que tiene debajo pues posiblemente él sea la persona que ha pintado algunos de estos animales y que trabajaba en el taller de Clara Peters dedicándose a hacer partes de cuadros o algunos tipos de cuadros puede parecer raro esto pero desde el siglo XV en la pintura neerlandesa conocemos muchos casos en los que hay cuadros en los que el artista principal pinta la cara otro pinta la ropa otro pinta el paisaje hay una especialización una forma de trabajar que es parte de una larga tradición ya que tiene más de 100 años y no es por lo tanto tan raro pensar que esta mujer está pintando de esta manera lo que sí es raro y hablaré de eso en un momento es que si pensamos en para qué pinta esta mujer un gavilán o un ave de cetrería lo normal es pensar que lo está pintando para clientes aristocráticos o para clientes que valoran esta actividad lúdica de la aristocracia de la nobleza con una larga tradición medieval además y sin embargo para gente que se dedica a esa actividad el pájaro de la parte superior derecha es un pájaro que no es creíble con lo cual para quién está pintando eso pues lo normal es pensar que lo está pintando para alguien que quiere imitar los comportamientos de aquellos que son de mayor alcurnia o que quiere parecer una persona mostrando este cuadro en su casa pues de un nivel social de una distinción de una posición quizá más elevada de la que realmente tiene y eso es importante porque uno de los datos que intentamos conocer al hablar de esta pintora es como siempre para quién pintaba o quién recibe sus cuadros para qué personas para qué segmento social y económico y cultural y de dónde yo diría que cuadros como el que tenéis en la parte superior derecha son los que tiran más hacia abajo de la clientela de Clara Peites que podemos pensar que esta es una clase quizá de comerciantes que quieren imitar cierto tipo de comportamiento aristocrático pero sin realmente darse cuenta de que lo que están enseñando aquí quieren que se parezca a un Mercedes a lo mejor pero en realidad no se parece nada a un Mercedes por otro lado recordaros que de los seis cuadros que se conocen de Clara Peites documentados en el siglo XVII y solo se conocen seis dos están en Holanda en colecciones anónimas pero cuatro están en Madrid dos en la colección del rey Felipe IV que se inventaría el año después de morirse él en 1666 dos de los cuatro cuadros que tiene ahora el Prado y otros dos en la colección del Marqués de Leganés en 1637 un coleccionista de quien Rubens ha dicho en una carta que es uno de los grandes coleccionistas europeos y que además ha sido gobernador general de Milán cargos políticos y militares altísimos en Bruselas en la corte de los archiduques en los países bajos meridionales o sea que sabemos que hay cuadros de Clara Peters en el estrato más alto de coleccionismo que existe en Europa en ese momento y sabemos también que hay algunos cuadros de taller que se están vendiendo que se están colgando aparentemente en casas de personas que más que conocer cierto tipo de comportamiento lo que quieren es imitarlo para parecer próximos a él y bueno así un poquito podemos ir ubicando el segmento social para el que se están pintando para quien se están pintando estos cuadros este es un detalle de uno de los cuadros que está en la exposición es uno de bastantes cuadros de esta pintora en el que vemos autorretratados autorretratada su carita y parte de su cuerpo sus manos autorretratos diminutos en los que tenemos la sensación de que ella está respondiendo a esta dificultad o frustración de ser mujer y querer ser artista y profesional en un mundo que se lo impide y esto lo digo haciéndome un poquito expresando un poco la frustración que tiene uno también cuando dedica bastantes meses a estudiar a esta pintora y encuentra tan poca persona detrás de los cuadros tan poca información biográfica que nos permita imaginarnos algo personal pero al ver estos autorretratitos yo creo que sí que tenemos la sensación de que ella discretamente pero claramente se quiere mostrar y que de nuevo pinta bodegones los pinta en un idioma artístico inusual y está autorretratándose en sus cuadros cosa que no ha hecho nadie que sepamos desde Jean Van Eyck hace unos 150 años o más autorretratitos reflejados en las superficies metálicas de los cuadros y por lo tanto yo creo que es legítimo aquí intentar adivinar una mujer que tiene cierta sensación de que ella quiere ser vista una especie de Artemisia Gentiles que cuando dice te voy a enseñar lo que una mujer es capaz de hacer en todos los demás cuadros la vemos vestida la vemos apenas vemos pero la vemos aparentemente vestida normal sin estar pintando en este en cambio se ve que tiene en la mano derecha una paleta y que está pintando intentando ver en este y en los demás cuadros cómo viste hemos intentado también intentar situarla socialmente en cuanto a nacimiento o vida pero lo que se ve es poco y lo poco que se ve es una manera de vestir bastante común a mujeres que vivían en ciudades en ese momento se distingue claramente de los campesinos o de las campesinas pero es difícil distinguirla del resto de las clases sociales de la forma de vestir de las mujeres en su época un poquito de atención al asunto a uno de los asuntos que yo entendía como principales al empezar a trabajar sobre ella que era el asunto del hecho de ser pintora pero también mujer e insisto que es un asunto del que me he ido alejando a medida que veía que había muy poca información y sencillamente que los cuadros me han ido llevando a otro sitio del que voy a hablar ahora en un poquito lo que veis a la izquierda es quizá su precedente más claro esta mujer se llama Catherine Van Hemessen es la hija de un tal Jan Sanders Van Hemessen uno de los grandes pintores de Amberes del XVI de quien tenemos en el Prado colgados dos cuadros grandes uno es la extracción de la piedra de la locura quizá lo conozcáis una mujer como pasa tan a menudo de quien sabemos muy poco por ejemplo pensamos que hacia 1550 pinta con su padre un retablo que se llama el retablo de Tendilla que pinta Van Hemessen y que se le atribuye a ella gran parte de las tablas para una iglesia en Guadalajara que está hoy en día en un museo en Estados Unidos pero sabemos nada más que esta frase que uno encuentra de vez en cuando en la bibliografía y en la página web del museo al que pertenece no sabemos realmente cómo ayudaba a su padre si es que lo hacía no sabemos en este cuadro realmente cuánto es de ella y cuánto es de él si es que partes de ella insisto en lo que os dije al principio conocemos a pocas mujeres pintoras y a las que conocemos las conocemos mal y esto que veis aquí pues es uno de los muchos ejemplos otra manera en la que intenté aparte de la biografía entrar un poco en el asunto de la mujer pintora insisto que entré y me vi muy limitado bastante pronto pero fue buscando algo que encontramos por ejemplo claramente en cuadros en la pintura que se llama la pintura de género holandesa del 17 en cuadros de Vermeer y de toda la gente que pinta más o menos como Vermeer pero Vermeer es el más conocido que son los pintores de quien se dice que por primera vez pintaron espacios femeninos y que convirtieron a la mujer en protagonista de la pintura sin ser la mujer pues una figura religiosa o mitológica se dice a menudo que los cuadros de Clara Peters son cuadros en los que lo que vemos son espacios femeninos también son cocinas y cosas de ese tipo quizá el más el que más se acercaría a eso de los que hay en las posiciones es el que tenéis en la parte superior izquierda en el que vemos una mesa y una mesa en la que se nos dicen varias cosas y ahora hablaremos de ellas pero una de ellas es que esta mesa pertenece a una casa ordenada bien cuidada porque tiene un mantel caro de lino y tiene un mantel que muestra las señales de haber estado bien doblado hay bastante literatura sorprendentemente en el siglo XVI y XVII sobre cómo doblar manteles y sobre todo servilletas y esto parece ser que es una manera de demostrar condición social y es una actividad que se suele identificar con las mujeres de la casa y sin embargo tenemos mucha pintura de bodegones de la que se hacen amberes como el cuadro que veis a la derecha que es un cuadro monumental de Franz Snyder en la que las personas que aparecen junto a estos bodegones son hombres también tenemos mujeres que aparecen en los bodegones pero en muchos casos son hombres y quizás sea porque son bodegones que representan cocinas o preparaciones de comida o banquetes aristocráticos de casa importante de casa en la que se contrataba un cocinero profesional y cuando eso se hacía sí sabemos que eran hombres y no mujeres bueno de nuevo el énfasis mío en el libro que acompaña la exposición y lo que os estoy contando hoy es más bien en entender los cuadros no como espacios reales que reflejan el espacio de un género o del otro sino como construcciones objetos que la pintora ha juntado en su mente y en su cuadro pero que no están juntos habitualmente y que los está pintando porque piensa que se pueden vender bien porque son objetos que valoran los contemporáneos entonces tenemos que quitarnos de la mente yo creo que un poco esta idea de que lo que vemos en esta pintura tan realista es real no es real esto no es una mesa de verdad de una cocina de una casa de verdad o por lo menos la mayoría de los cuadros de ella no lo son y por lo tanto no podemos decir tan claramente que lo que vemos es un espacio claramente femenino y además sabemos que cuando se pintan cuadros de este tipo pues a veces los profesionales que trabajan en ese lugar son hombres y no son mujeres siguiendo un poquito más con esta búsqueda os enseño aquí dos cuadros pintados en 1616 en Bruselas por un pintor de corte de los archiduques Isabel Clara Eugenia la hija de Felipe II la mujer que gobierna en los Países Bajos Meridionales en lo que hoy en día es Bélgica que es por lo tanto la mujer que gobierna en época de Clara Peites desde 1598 hasta que ella se muere en 1533 creo que eso estos cuadros los encarga ella para enviar a Madrid y hace varias copias que se queda allá en Bruselas para conmemorar unos desfiles una serie de procesiones y desfiles actos cívicos que han tenido lugar en la ciudad de Bruselas el año anterior en 1515 y son imágenes en las que se nos muestran diagramas construidos por el artista basados en hechos reales pero que reflejan mentalidad y cultura que reflejan cómo es la sociedad de la época insisto que se basan en lo real y al mismo tiempo eso real está construido por la cultura de la época y a la vez son cuadros que en esa época no se verían como instantáneas de lo que ha pasado sino como recuerdos en los que se cuenta el mismo tipo de cosas en el cuadro de arriba veis un desfile de congregaciones religiosas que es una de estas ocho piezas que se pintaron en ese momento y os enseño dos de ellas que son del Prado esa congregación está formada solo por hombres sin embargo parte de la comitiva sí incluye mujeres esta comitiva y esta parte de aquí pero son siempre aquí está Isabel Cararogenia está su marido y está la gente de mayor estrato social de aquel momento y aquí sí hay mujeres la mujer es la encargada lo sigue siendo en lugares digamos que más tradicionales de cuidar la casa el hogar la familia pero también el alma pero sin embargo entre las congregaciones que desfilan no hay ninguna mujer y donde sí hay mujeres es en el fondo mirando por las ventanas atendiendo parte del grupo de personas que ha salido en la ciudad a atender a esta procesión y algo parecido vemos en la parte de abajo en ese cuadro lo que vemos son gremios profesionales los madereros los pescaderos los torneros los ceramistas todos los gremios todos los gremios que existían en la ciudad de Bruselas y todos son hombres no hay ninguna mujer y sin embargo entre el público que está mirando sí que vemos a bastantes mujeres aquí os enseño un detalle para que veáis más claramente son interesantísimos estos cuadros por cierto aparece en todos ellos escrito en mayúsculas en francés el gremio el gremio que está desfilando con un número que dice cuánta gente tenía ese gremio y escrito a mano aquí apenas lo veis perdón a mano es todo claro pero escrito con una caligrafía en minúscula diferente está traducido al español alguien al llegar a la corte estos cuadros lo escribió en español debajo curiosamente este grupo aquí que está en la curva siguiendo dos estandartes en el que vemos a la Virgen y a San Lucas estos son los pintores y no tienen inscripción pero lo sabemos porque en la copia de este cuadro que se quedó en Bruselas ahí sí que aparece la inscripción y nos hablan del gremio de pintores bueno lo que me interesa señalar aquí es que profesionalmente en el ámbito profesional en el escenario que habitan aquellos que trabajan por dinero no hay ni una sola mujer y sin embargo si vemos alguna atendiendo perdón bueno atendiendo al desfile limpiando algunas de las zonas de la calle y sobre todo en la parte alta personas de distintas clases sociales en la ventana con los codos apoyados en estas almohadillas pues muchos hombres y mujeres y hombres y mujeres observando de distintas con de distinta condición social este es un detalle de la anterior en el que veis yo creo que se ve por aquí en algún lugar pues una mujer que está esta mujer aquí está preparando el suelo reponiendo las ramas que el desfile ha ido moviendo que la procesión ha ido moviendo veis una mujer aquí que lleva en las manos una especie de torta que ha cocinado que la lleva a algún lugar que es una torta como las que incluye Clara Peters en sus cuadros y veis aquí que entre estos mandatarios entre la alta aristocracia sí que hay mujeres pero ninguna entre la gente que desfila sabemos por tanto y por muchos otros otros datos que la mujer bueno salía a la calle ayudaba ocasionalmente en las labores del campo por ejemplo en la recolección de la paja salía al campo por ejemplo a poner las telas al sol para que se pusiesen más blancas sabemos que en puestos comerciales en los mercados ayudaban a sus esposos a pesar de que todos los textos de la época que hablan del ideal del comportamiento de la mujer dice que debe estar en su hogar sabemos que realmente salía a la calle y lo vemos en cuadros como estos pero sigue siendo cierto que profesionalmente no contaban para nada y que cuando aparecen o cuando desarrollan actividades es en casos como los de Clara Peters o Sofonís Van Guisola u otros medio escondidas por hijos de artistas o por aristócratas os he hablado varias veces de Isabel Clarogenia y es importante entender el contexto en el que nos desenvolvemos cuando estamos viendo a esta artista Clara Peters ella se convirtió en princesa soberana de los Países Bajos titularmente de todos los Países Bajos en realidad solo de los de la parte del sur porque la rebelión del norte en torno a 1580 había tenido éxito y nunca volverían a formar parte Holanda Frislandia Zelandia y las siete provincias del norte nunca volverían a formar parte de la monarquía española pero ella recibe en dote de su padre el gobierno de los Países Bajos aunque ella mandará solo sobre lo que es Bélgica insisto lo que ahora llamamos Bélgica lo recibe como princesa soberana no como gobernadora junto a su primo el archiduque Alberto de Austria con quien se casa y cuando él muere en 1621 el mismo año en el que Clara Peters firma el último cuadro que conocemos ella quedará no ya como princesa soberana de sangre sino como gobernadora pero seguirá gobernando durante 12 años más y es muy importante recordar que ellos ponen en marcha un gran proyecto de reconstrucción nacional después de la guerra que ha habido entre católicos y protestantes entre anti españoles y monarquía española ponen en marcha un gran proyecto de reconstrucción nacional que lo que pretende es hacer de punta de lanza de ejemplo ser ejemplarizante de sociedad aristocrática y contrarreformista en el norte de Europa y es en este entorno de afirmación de tradiciones en el que surge el arte de Clara Peters que es un arte novedoso y que parece ir contracorriente también en ese sentido Isabel Clara Eugenia es una enorme promotora de las artes recordar que su padre Felipe II es el primer gran gran coleccionista de pintura que existe en la historia europea en términos de cantidad es heredero de los grandes príncipes italianos evidentemente de los Medici y de muchos otros pero tiene una cantidad de dinero que nadie ha tenido antes de él el dinero que llega de América y él es el primer mega coleccionista se le llama en la historia del arte y ella es heredera de este gusto por la pintura y además entiende que es muy importante utilizar la pintura para crear ideología para crear un entorno cultural que responda a sus intereses personales o a sus creencias digamos por ejemplo se discute la legitimidad de un príncipe extranjero para gobernar en los Países Bajos y ella se pinta una y otra vez con fondos en los que vemos los palacios de sus ancestros de los duques de Borgoña de que en ella es heredera ellos sí tienen derecho legítimo tradicional a gobernar y por lo tanto ella como heredera de quienes construyeron ese palacio lo tiene también y lo hace esto una y otra vez veis en el sentido de la vista que también es del Prado pintado por Jean Bruegel el Viejo en este caso con Rubens que pinta la figura veis por el arco al fondo el palacio de Cudenberg en Bruselas el palacio real de Bruselas el anterior era el palacio de Mariemont que también existía también se quemó en las afueras de Bruselas y vemos en un cuadro como este a la infanta retratada aquí junto a su marido pintando una imagen ideal de los gustos culturales de la élite que está conformándose según el modelo de comportamiento que están mostrando los archiduques Isabel y Alberto y qué es lo que le interesa a esta gente pues le interesa el coleccionismo de objetos antiguos como vemos en la pared del fondo escultura romana de pintura contemporánea de objetos científicos de tapices de alfombras de orfebrería de todo tipo de elementos no muy bonito por cierto esto tiene poco que ver con lo que estamos hablando pero es muy bonito ver cómo veía cuadros esta gente este cuadrito por ejemplo que está mirando esta alegoría tiene una lupa apoyada en el marco esa pintura estaba hecha para verse así de cerca y por eso se valora la minuciosidad y la calidad en pintura como la declara Pites también y este tipo de pintura que estamos viendo aquí una y otra vez aparecen cuadros pintados por los pintores próximos a la corte en los que se ve a los archiduques en alguna actividad que de nuevo nos habla de este modelo cultural que ellos están apoyando y que están utilizando para reconstruir una sociedad insisto modelo aristocrático contrarreformista frente a la nueva cultura burguesa comerciante protocapitalista que está surgiendo en el norte de Europa y que realmente es heredera de lamberes de mediados del siglo XVI pero es es lamberes que los archiduques se están transformando y una de las actividades que hace la gente de Alcurnia en estos países bajos del sur reconstruidos Alberto de Austria y Isabel Clara Eugenia es coleccionar cosas conchas instrumentos científicos y de navegación flores que siempre son exóticas la gente en este momento no ve un florero y lo pinta pinta floreros en los que hay flores difíciles de obtener y flores que crecen en distintas épocas del año y que no se podrían nunca pintar juntas restos de escultura antigua monedas antiguas etcétera cosas de ese tipo muy interesante que uno de los cuadros que estos amantes del arte están mirando es un cuadro en el que vemos a un grupo de animales vestidos de personas que están destruyendo obras de arte esos son los protestantes del norte y están confrontándose ellos a los del norte hay una guerra de imágenes muy interesante en este momento entre el sur y el norte los pintores holandeses pintan cuadros en los que dicen exactamente lo contrario en este mismo momento el pintor favorito de los archiduques es Pedro Pablo Rubens que vuelve de Italia en 1609 después de estar ocho años fuera de los Países Bajos 1609 cuando Clara Pites acaba está terminando su formación podríamos decir y se va convirtiendo paulatinamente y unos diez años después ya muy claramente en el principal pintor no solo de Amberes sino de Europa y pensar en lo que eso significa para un pintor en su ciudad el pintor que está apabullando realmente con su lenguaje artístico a todo un continente pues en Amberes además de eso es el pintor local y es muy difícil pintar de manera que no sea como él y hay que valorar en este sentido lo que ella hace más que valorarlo quizá fijar nuestra vista en esto para intentar comprenderla este bodegón que veis aquí de Rubens a la izquierda que está en el Prado en el que Rubens pinta las figuras él pinta un boceto que está en el Louvre en el que él pinta las figuras y también el bodegón y lo pinta porque ha contratado un bodegonista que acaba de regresar de Italia que es Franz Snyder más o menos contemporáneo con Clara Peters que se va a convertir un poquito en el bodegonista de cámara de Rubens podríamos decir y en el bodegonista favorito de los pintores de los gobernantes de los Países Bajos y de toda la élite social de ese momento y es muy interesante subir a la galería central arriba donde el cuadro está colgado y normalmente los cuadros de Clara Peters están colgados en la sala 16B del museo que está al lado de la galería central y es asombroso el contraste y uno tiene la sensación y pensar en Rubens por un momento de Rubens viendo los nuevos bodegones viendo el tamaño viendo el contenido viendo el lenguaje realista y pensando esto no esto se ha quedado muy corto lo voy a multiplicar por 10 y le voy a subir el volumen y eso es la sensación que tenemos cuando vemos algo como el cuadro de aquí arriba a la izquierda esa es la manera de pintar bodegones que se va a convertir en predominante en Bruselas y en Veres y lo que os enseño en la parte de abajo es un cuadro mucho más pequeño la proporción aquí no es real es un bodegón de Schneiders en el que veis de nuevo el contenido es exactamente el mismo que vemos en los cuadros de ella hay cuadros de ella de Clara Peters en los que hay ardillas tazas de porcelana festas con frutos flores una copa de plata sobre dorada etcétera todo exactamente lo mismo pero pintado en un lenguaje formal muchísimo más robusto como si tuviese mucho contenido de estilo es interesante llamar la atención sobre una carta que escribe un coleccionista flamenco que vive en Madrid es uno de los aristócratas más importantes de los Países Bajos que viene a Madrid en misión política y es arrestado en Madrid en 1634 acusado de espionaje y es arrestado como se arrestaba en esa época que es en un palacio y él empieza a comprar pintura y forma una de las mejores colecciones que hay en Madrid y acabará muriendo en arresto domiciliario en Madrid y compra pintura en Flandes y la trae a España y en una serie de cartas que se escribe con unos marchantes que están vendiendo cuadros en Bruselas les pide cuadros de naturalezas muertas o lo que llamamos ahora bodegones y recibe bodegones de un pintor que se llama Hulston que es un pintor que pinta en un estilo muy muy parecido a Clara Peters y dice cuando los recibe que le parecen cuadros limpios pero que les falta viveza y los devuelve no los quiere yo creo que es una muy buena descripción desde el prejuicio de quien tiene un gusto diferente del arte también de Clara Peters es un arte muy limpio muy preciso y es un arte que no busca exaltar digamos tener esa especie de pálpito vital que tiene la pintura de Rubens o de Schneider yo creo que eso quiere decir Archot cuando habla de que le falta viveza y lo que pasa lo que está pasando es que él está acostumbrado a este gusto que predomina en la ciudad de Amberes en los Países Bajos Meridionales que no es el mismo de lo que ahora consideramos como lo más moderno que se pintaba en esa época que son los bodegones realistas Sánchez Cotán Caravaggio las cosas que os he enseñado antes y entre otras cosas también la pintura de Clara Peters vamos a adentrarnos un poquito en precedentes del tipo de pintura que pintó ella y vamos a ir un poquito hilvanando distintas cuestiones que nos hacen comprender mejor su pintura la pintura de bodegones del XVII tradicionalmente se ha considerado sobre todo cuando se ha estudiado en España como el origen de uno de los primeros momentos en los que podemos ver el naturalismo que es el estilo artístico del futuro el origen de algo pero también es el final de un camino es consecuencia de otras cosas como lo es siempre cualquier momento histórico uno de los antecedentes del bodegón es este tipo de pintura que surge precisamente en Amberes y solo en Amberes y que se pone muy de moda desde 1550 hasta 1570 más o menos y cuyos dos artistas más famosos son Peter Aetsen y Joachim Beukela y hay dos Beukela muy buenos en el Prado colgados también ahora y podéis ver un tipo de pintura que tiene un fondo religioso y veis al fondo una escena de la Virgen concediendo caridad a un mendigo pero que ponen en primer plano elementos de cocina o de mercado objetos que hasta ese momento no habían sido protagonistas del mundo de la pintura y en este sentido acostumbran al mundo del arte tanto a los artistas como a los coleccionistas a tener un gusto por un tipo de objeto y por la representación de ese objeto que va a hacer que puedan ir apareciendo especialistas que con el tiempo vayan pintando solo ese tipo de cosas cuando se pintan cuadros en esta época claramente tienen un significado simbólico y eso se va a ir perdiendo poco a poco y yo creo que en la mayoría de los casos ya en época de Clara Peites estamos ante cuadros en los que tenemos que pensar no en qué simbolismo concreto esconden sino en cómo se valoraban las cosas que estamos viendo qué asociaban con ellas los contemporáneos pero aquí todavía no es así aquí claramente hay un simbolismo un contraste entre caridad cristiana y exceso de abundancia un detalle curioso en este cuadro aquí hay un cartel en la parte superior derecha que nos habla de una venta de terrenos y que firma el autor y que Peter Aersen y que tiene la fecha 1551 y sabemos que en ese mismo año por documentación ajena a este cuadro se hizo una permuta de terrenos un terrateniente de Amberes le dio terrenos al ayuntamiento a cambio de favores que recibió del ayuntamiento y eso se convirtió en un escándalo una especie de escándalo Bárcenas del siglo XVI y este cuadro muy claramente alude a eso porque habla en ese cartel de la cantidad de medidas de terreno en las que consistió esa venta en el año 1551 no sabemos si el cuadro utiliza esto igual que esto como símbolo de exceso que contrasta con el comportamiento de la Virgen o si este es el motivo del cuadro y esto es lo que se está censurando contrastando aquí caridad cristiana y exceso pero en cualquier caso lo que más me interesa es esta idea de que los objetos tipo bodegón en este momento están muy en primer plano están pintados de manera muy gozosa son cuadros muy grandes y estamos acostumbrando a la vista de coleccionistas y de pintores a pintar estas cosas y que el bodegón cuando surge necesita tener un vínculo con un simbolismo de algún tipo si no no tendría sentido pintarlo pero pasados 50-60 años empieza a ser suficiente valorar el arte en sí otro paso previo en la genealogía de los bodegones que le dan sentido son las ilustraciones científicas en torno a mediados del siglo XVI 1550 empieza a ponerse muy de moda ilustrar textos científicos casi siempre antiguos pero también algunos nuevos que están surgiendo textos que hablan de botánica por ejemplo o de animales que están muy de moda en parte porque están apareciendo plantas y animales nuevos en nuevas partes del mundo como América y se pone muy de moda ilustrar estos textos con imágenes y en un libro como este por ejemplo que es un tratado de botánica de un científico y médico suizo que se llama Leonard Fuchs de 1542 creo que es 1500 en torno a mediados del siglo XVI si vieseis ese libro veríais que en todos los casos en la página izquierda hay un dibujo como el que veis aquí a la izquierda y en la página derecha una página escrita impresa con una descripción de las plantas y de sus propiedades medicinales y curiosamente al final de ese libro en la última página en un ejemplar ilustrado que es especialmente caro pero en todos los que hay impresos que son en blanco y negro nada más también hay una última página en la que se reconoce la labor mientras que en la primera es de Leonard Fuchs en la última es de los artistas que han ilustrado ese libro y esos dos artistas que son uno completamente desconocido y otro no mucho son estos dos artistas que veis aquí lo que están dibujando en realidad es un bodegón un florero un bodegón de flores y esto es muy claramente el precedente de lo que medio siglo después va a empezar a ser una especialización que ha tenido un vínculo con lo científico primero y que va a acabar siendo puramente estética o artística dentro de poco tiempo y es importante darse cuenta también que en torno a 1550 la ilustración de libros científicos en toda Europa se convierte en una especialidad de la ciudad de Amberes de artistas de Amberes os enseño un par de ejemplos más a la izquierda una ilustración de un libro de peces en una estampa y a la derecha un libro que se cree hecho por un artista lombardo que aparece en una colección holandesa que tiene inscripciones en español y que se conoce como el libro español de los animales no se sabe bien posiblemente un libro hecho por un artista europeo para Carlos V pero lo que veis en ambos casos son ilustraciones en las que prima lo didáctico digamos lo informativo hay que pintar cosas de manera que se vean todas las propiedades de aquello que se representa aunque también es importante pues pintar las sombras pintar volumen no está exento de lo artístico pero prima lo didáctico digamos y eso va cambiando muy poco a poco en torno a 1570 a finales de la década 1580 hay un artista especialmente importante que es de Amberis y que acaba viviendo en otras muchas ciudades de Europa que se llama Joris Hofnagel uno de los artistas más interesantes de Europa en su momento que dibuja lo que veis a la izquierda y muchas otras cosas parecidas que es un pequeño dibujo tamaño natural en el que el cuerpo de las libélulas está dibujado pero las alas son de verdad y está combinándose este interés por lo científico con también la sensación de que el papel del artista es asombrar a través de su capacidad para pintar cosas que parezcan reales Hofnagel es uno de los artistas a quien más se puede disfrutar de todos los que existen pero es un artista que pinta casi siempre en diminuta escala lo que veis a la derecha es otro tipo de obra de arte que podríamos llamar híbrida entre ya medio camino entre lo científico y lo estético o artístico es una caja de plata es una caja que guarda herramientas para escribir que pinta un orfebre que se llama Benzel y Armitzer que es uno de los grandes pintores de final del 16 también todos los animales que veis decorando esa caja hay lagartijas y moluscos y algas en los contornos y hay insectos y conchas y algunos animales una rana creo lo veo mal yo aquí en mi pantalla pero todos esos animales están vaciados en vivo o sea el artista lo que ha hecho aquí es utilizar bueno una técnica muy complicada que en el Raiz Museum actualmente están intentando replicarla con mucha dificultad es algo absolutamente primoroso que los contemporáneos hubiesen admirado como un arte dificilísimo fijaros que lo que estamos viendo podríamos llamarlo una naturaleza muerta un bodegón en realidad es lo mismo que los cuadros de Clara Peterson es muy parecido si lo vemos desde ese punto de vista es una imagen en la que se llama la atención sobre y se han juntado objetos que los contemporáneos valoran sin tono ni son aparentemente unas conchas unos animales unas cuestiones digamos pues es muy importante que veamos los cuadros de Clara Peterson como cuadros que entre otras cosas son esto mismo también lo que os enseño a la izquierda es una estampa hecha por el hijo de Joris Hofnagel de unos dibujos de su padre los trabajos que hace el padre se difunden muy poco porque son originales se hacen muchos de ellos en Praga él es de Amberes insisto están Amberes hasta el final de los años 70 pero se popularizan a través de las estampas que hace su hijo y lo que veis a la derecha es uno de los bodegones de Clara Peterson y yo creo que se ve claramente el esfuerzo que hace Hofnagel en el cuadro de la izquierda por un lado mostrar objetos con esta intención didáctica científica que se vean claramente todas sus propiedades pero por otra parte componer buscar belleza armonía cierta geometría y yo creo que si comparáis estos dos tipos de imágenes también es muy claro que Clara Peters está muy influida no digo que por esta imagen en concreto pero sí por esta manera de entender en qué consiste su trabajo y consiste en ser precisa pintando lo que pinta porque eso es lo que siempre han hecho quienes han pintado cosas de este tipo y a la vez en componer de manera que haya cierta apariencia de naturalidad y que consiga el objetivo de pintar algo hermoso que es un objetivo ya claramente estético y artístico y es muy importante entender estos precedentes para entender el arte de esta mujer y cuadros como el que vemos en pantalla y si utilizamos estos cuadros solamente para entender el inicio de una tradición naturalista pues estamos entendiendo estamos obviando una parte muy importante de lo que les da sentido igual que había mucho interés a lo largo del siglo XVI por conocer y escribir sobre la naturaleza por la investigación científica o protocientífica surge también un interés muy grande más bien a finales de siglo ya por el coleccionismo de estos mismos objetos extraños animales exóticos conchas exóticas cosas raras que la gente almacena en casa sobre todo los botánicos y los zoologos pero también reyes como Felipe II quizá la colección de este tipo de cosas más importante que hay en Europa en este momento es la de Rodolfo II también en Praga lo que os enseño aquí es una estampa de una colección napolitana de 1599 estamos más o menos en época de Clara Peters en la que vemos pues muchas de las mismas cosas que también vemos en los cuadros de ella algunos animales exóticos en la parte inferior izquierda en un cajón conchas los monos los pájaros que no son los habituales etcétera y este tipo de actividad o de gusto se convierte pronto en pintura y en torno a 1604 1605 surgen a Amberes seguramente un pintor Franz Franken el joven y quizá también Jan Bruegel el viejo que es uno de los grandes de la pintura europea del momento pero Franz Franken seguro que empiezan a pintar cuadros que son colecciones y se los ofrecen a la gente porque saben que la gente tiene interés en este tipo de actividad y en esos cuadros lo que vemos es lo mismo que vemos en esas colecciones más cuadros también el arte de la pintura está empezando a formar parte de toda esta cultura en la que interesan todo este tipo de cuestiones creo recordar aunque ya os digo que veo mal aquí pero aquí también por la ventana a la derecha se ve de nuevo un grupo de protestantes animales destruyendo arte haciendo lo contrario de lo que hace el coleccionista que ha juntado esta colección que estamos viendo en este cuadro y es importante yo creo ver cuadros como muchos de los que veis en la exposición en este que está en la parte izquierda de la imagen por ejemplo como lo mismo una imagen de una colección una imagen de objetos que interesan porque son objetos de coleccionismo en la parte inferior derecha unas conchas todas ellas exóticas del Indo-Pacífico africanas o caribeñas no europeas un plato de porcelana que viene de China copas de plata sobre dorada que son alemanas y flores que los contemporáneos reconocerían como especialmente interesantes de pintar porque representan épocas o momentos diferentes del año os enseño a la derecha en el centro perdón un retrato de un coleccionista holandés de conchas pintado en 1602 por Hendrik Holcius bueno este es el tipo de cliente que tiene en mente quien está pintando este tipo de cuadro los que pinta ella y pintar este tipo de cuadro tiene sentido en este momento porque hay gente como él que está interesada en ese tipo de objetos y hemos visto en el cuadro de Franz Franken en la diapositiva anterior que hay gente que está interesada en pintar y también perdón en coleccionar objetos de este tipo y también en coleccionar pintura lo que veis a la derecha es sencillamente una de estas copas que de origen en origen son de Nuremberg pero que se empiezan a hacer también en Amberes a principios del siglo XVII muy interesante también y divertida de estudiar es la porcelana que aparece en los cuadros de Clara Peters ha sido rara en Europa hasta final del siglo XVI en este cuadro de Andrea Manteña que veis en la parte derecha de la imagen es un cuadro de los últimos años del siglo XV uno de los reyes magos lleva un bien exótico uno de los presentes que le lleva a Jesús y ese presente es una tacita de porcelana y en ese momento por lo que sabemos se identificaban más bien con Turquía que con China y venían por tierra llegaban a Europa y eran escasísimas hay dos cuadros del Renacimiento en el que se ven este tipo de objetos como objetos muy preciados orientales oriental queriendo decir algo bíblico del Levante Mediterráneo de un lugar que se puede relacionar con las historias sagradas pero aún se sabe muy poco y existen muy pocos objetos de este tipo en Europa a lo largo del siglo XVI el coleccionismo de porcelana se convierte en una actividad muy vinculada especialmente a la persona de Felipe II y sabemos que empiezan a llegar a España porcelanas chinas a través del Galeón de Manila que salen de Asia atraviesan el Pacífico llegan a México y desde Veracruz salen en barcos hacia España o Portugal Felipe II gobierna Portugal también desde 1580 y que desde su corte Felipe II las envía como regalos a cortes que están relacionadas con la suya por toda Europa y se empieza a valorar la porcelana como un tipo de objeto que está vinculado a la monarquía más poderosa y a las cortes europeas y al rey Felipe II etcétera lo que veis aquí son varios platos de porcelana gris y debajo un plato de porcelana azul que sería azul originalmente que ahora es gris que se pinta con azul de cobalto pero sabemos que originalmente sería igual de azul que es este que veis aquí abajo ese se ha pintado con lapis lázuli que es un pigmento más caro y que perdura mejor este tipo de porcelana que vemos ya a partir de 1570 más o menos es una porcelana que se está haciendo muy concretamente ya para exportación a Europa en China y que poco a poco se va a hacer cada vez en mayor cantidad vemos este tipo de porcelana en cuadros vinculados con Felipe II insisto tanto en esto porque hasta ahora la historiografía que trata la porcelana en pintura europea ha insistido mucho en que es una importación holandesa de principios del XVII y es verdad que a principios del XVII llegan a Holanda grandes cantidades de porcelana china que bajan mucho los precios y que se empiezan a difundir mucho pero lo hacen a imitación de esta práctica de coleccionismo Habsburgo que se centra sobre todo en la figura de Felipe II Felipe II tiene en Madrid una sala en el Alcázar que tiene 3.500 platos de porcelana objetos de porcelana y su hija Isabel Clarogenia cuando está gobernando en Bruselas tiene una cámara de porcelana se llama en la que hay 1.500 objetos de porcelana heredados de su padre y de su hermano el rey Felipe III y cuando Jean Bruegel el viejo pinta el palacio de Bruselas desde fuera y pinta este interior imaginario ideal de la cultura cortesana de los archiduques pues pinta muchos objetos de porcelana de esta misma época época del emperador Van Lee que es este tipo de porcelana azul que es bastante habitual en la pintura de la época y es importante por lo tanto vincular este tipo de objetos cuando aparecen en los cuadros de Clara Peters también a los países bajos del sur meridionales lo que ahora llamamos Bélgica al entorno cultural de los archiduques Alberto de Austria e Isabel Clarogenia herederos de este gusto de los Habsburgo y no tanto a la cultura comercial holandesa que muy pronto los va a convertir en un objeto de consumo masivo en todas las colecciones europeas es importante también cuando contemplamos los cuadros de Clara Peters pensar que son herederos del interés científico por cierto tipo de cosas que son herederos del coleccionismo del interés por juntar por traer cosas de lugares exóticos y diferentes pero pensar también que son herederos de otra práctica social diferente que es la de los banquetes de las que somos herederos por ejemplo en cuestiones como las bodas aún nos mostramos públicamente cuando organizamos una boda en una familia pues en ese momento pasa eso pero con más frecuencia y de manera mucho más extrema más exagerada cualquier descripción de un viaje de un mandatario por ejemplo de un viaje de una persona cualquiera en realidad o descripciones de la vida en la corte pasa mucho tiempo hablando de vestimenta y mucho tiempo hablando de las comidas cómo se ordenan las comidas quién tiene derecho a comer sentado y quién tiene que comer de pie qué platos se ponen dónde todo esto nos dice mucho de la gente que está comiendo y es una práctica social insisto que es que define mucho la identidad de la época y hay que entender que los cuadros de Clara Peters son presentaciones de objetos en un banquete igual que se hacían en banquetes como este banquete imaginario que estáis viendo en pantalla que muestra varios miembros de la dinastía de los Habsburgo Carlos V con su mujer Isabel de Portugal algunos de ellos no podían haber vivido al mismo tiempo es un banquete imaginario pero vemos también a Felipe II al duque de Alba con el toisón de oro colgando del cuello Alejandro Farnesio que también ha sido gobernador de los Países Bajos sirviendo la mesa un banquete lo que están comiendo una mesa donde hay objetos relacionados con lo que van a comer con cómo se va a servir pero también un aparador aquí arriba donde hay copas de plata sobredorada y otros objetos que no se van a utilizar en la comida que solo se muestran pues un poco eso mismo estamos viendo en los cuadros de Clara Peters y cosas curiosas que vemos aquí por ejemplo y en otros cuadros de banquetes vemos por ejemplo un salero aquí junto al emperador la sal era muy cara y por eso pinta Clara Peters sal en sus cuadros y pinta saleros de plata porque al ser muy cara la sal se mostraba en saleros de plata y el salero se ponía en la mesa junto a la persona más importante y en comidas donde había muchos saleros el salero más importante estaba junto a la persona más importante y por eso hemos tenido en casa saleros de plata porque no tiene sentido darle tanto valor a la sal hoy en día o desde hace ya 180 años desde que hay métodos de extracción industrial de la sal pero en esta época sí que la tenía porque la sal era un bien escaso y caro y además muy necesario para conservar comida sobre todo carne y pescado y venía solo de las salinas de Ibiza de Chipre del sur de Portugal o de Burdeos y también de las minas de lugares como Salzburgo y tenía un valor extraordinario como demuestra el uso de palabras como la palabra salario para hablar de lo que se le da en pago a alguien que es algo que tiene que ver con la sal de hecho se pagaba en Roma a los soldados a veces con sal esto es lo que estamos viendo al ver cuadros como estos cuadros en los que vemos objetos que se valoran y que los contemporáneos hubiesen asociado con dinero con posición social con condición aceitunas probablemente del suroeste español un plato de porcelana china que sería más azul a pesar de estar pintado con azul de cobalto cuando se pintó el cuadro un plato perdón un cuchillo de plata que nos recuerda que cuando alguien iba a comer a casa de otra persona los cubiertos los ponía uno mismo el anfitrión no tenía cubiertos los cubiertos los llevaba quien iba a comer el comensal y por lo tanto los cubiertos eran algo parecido a la ropa demostraban posición social también hablaban de quien uno era y por lo tanto había cubiertos muy caros muy importantes cubiertos digo casi siempre solo cuchillos que se usan para servirse la sal utilizando la punta del cuchillo para cortar la comida que está en la mesa que por lo demás se coge con la mano y se ven muchos escritores en la cultura culinaria del momento hablando de que es una pena que poco a poco se va perdiendo ya a mediados del 17 mucho después de lo que estamos viendo la costumbre de comer con las manos se está empezando a comer con tenedor y se habla con pena de eso porque se dice que se pierde uno de los sentidos con los cuales nos relacionamos con la comida en el 17 hay un texto en Inglaterra que dice que comer con tenedor es afeminado y que lo hacen los italianos en este cuadro que hemos visto hace un momento están comiendo con tenedores lo hacen los italianos y también los grandes príncipes europeos pero tardarán en hacerlo más en otras partes de Europa y objetos como este vaso tienen esta especie de tachuelillas de cristal en la parte baja precisamente para que una mano grasienta los pueda sujetar bien y vemos estas copas de plata sobre dorada que son elementos muy importantes a veces incluso para conmemorar cuestiones como esta que vemos en la parte superior pero que a veces se utilizan para beber vino o para servir fruta y que pinta una y otra vez esta mujer también en sus cuadros os quiero leer una descripción que hace un escritor de comida muy importante se escriben muchísimos libros de comida en la época casi tantos como hoy en día en proporción es un tema que interesa muchísimo la comida y por lo tanto pues claro por qué no va a ser lógico pintar comida o pintar mesas o pintar cosas relacionadas con los banquetes pero fijaros en un señor que escribe sobre comida en esta época es un cocinero de los papas y escribe un libro para difundir cultura culinaria y cultura digamos para civilizar a otras clases sociales de Europa y dice lo siguiente y quiero que lo escuchéis mirando el cuadro de la derecha y pensando en los cuadros de Clara Peters en general dice para servir las comidas formales es necesario que la mesa esté decorada además de con manteles y servilletas finas y gruesas platos de sal cuchillos tenedores y cucharas de plata él es italiano y trabaja para los papas recordar varios tipos de candelabros platos de plata y oro cuencos y tazas de porcelana mayólica frutas y otras cosas frías ha de haber también cerezas varias formas de creaciones en mazapán dulces galletas siempre barquillos dice y ahí veis en la parte inferior derecha de ese cuadro un barquillo aceitunas pasas granadas membrillo naranjas dulces semidulces y amargas quesos de muchos tipos y frutas de temporada para los días de carne el aparador debe incluir grandes pasteles fríos de caza y aves y para los días de ayuno harén que ahumado y muchos otros tipos de pescado y también pasteles de pescado realmente eso es exactamente eso es lo que está pintando Clara Peites está pintando cuadros que al colgarse evocan un banquete se cuelgan por cierto en comedores y evocan precisamente lo mismo que esa misma práctica social ya ancestral de la que se está haciendo eco el evento que ocurre también en ese comedor más elementos curiosos de la pintura de Clara Peites las alcachofas por ejemplo las alcachofas son un elemento muy raro a lo largo de todo el siglo XVI y aparecen por ejemplo en cuadros como este cuando Peter Bruegel el viejo en 1562 quiere pintar la pelea entre los ángeles y los demonios los ángeles caídos uno de ellos es este ser tan extraño y es extraño en parte porque su cuerpo parece una especie de alcachofa extraña y sabemos que se mencionan como una cosa muy extraña y muy excepcional las alcachofas en los años 70 y 80 del siglo XVI pero sin embargo en 1604 Caravaggio pide en un restaurante en Roma unas alcachofas se las sirven de manera que no le agrada y empieza una pelea y le demandan por ello y por eso sabemos que había pedido en un restaurante en 1604 unas alcachofas y sabemos también que el obispo de Lieja escribe un libro de cocina en ese mismo año en 1604 y que dice que en Lieja o sea en los Países Bajos Meridionales entre lo que debe haber siempre entre los vegetales que debe haber siempre en una cocina está la alcachofa y por lo tanto lo que debemos pensar al ver cuadros como este es que la alcachofa mantiene aún algo de ese interés que había tenido como un fruto un vegetal especialmente extraño por sus formas que había llegado a Europa desde África del Norte por Sicilia y por España en el siglo XVI muy poco a poco y que aunque ya era más habitual seguía siendo una cosa que llamaba la atención Clara Peites también es la primera persona que pinta pescados y eso también hay que entender de nuevo desde este punto de vista sobre el que estoy al que estoy intentando llevaros que es el de ¿qué pensaba una persona de la época cuando veía este cuadro? y pensaría por ejemplo que los pescados que ve son de agua dulce y que los pescados de agua dulce se vendían en los mercados y se llevaban a casa vivos en barriles de agua y por lo tanto se comían frescos y el pescado de mar de agua salada se guardaba en salazón y por lo tanto no se comía fresco y por lo tanto este era un pescado pues especialmente valioso la alcachofa está cocinada parece por tener las hojas abiertas también los crustáceos que vemos tienen color de estar ya cocinados la primera persona que pinta un bodegón de peces bueno, no sé si es muy importante o no pero sí que nos habla de nuevo de una persona de esta generación de pintores de bodegones que son ellos los que deciden en qué consiste un bodegón son los primeros y están tejiendo un género y están Schneider, ella otros cuantos decidiendo qué pueden añadirles pueden añadirles por ejemplo un mono o un gato como hemos visto en la exposición los monos a menudo leeréis libros que dirán que su presencia en la pintura es simbólica pero no es así o desde luego no es así siempre es así a veces pero no es así siempre Isabel Clarogenia en una carta en 1606 creo que es le agradece a su hermano Felipe III que le ha enviado un mono y dice ah no, perdón le escribe a su hermano Felipe III que ha visto un mono y que se lo han regalado y que espera que no sea como el que tenían en el escorial que se comió el órgano dice un dato sobre el que no tenemos más información pero bueno a él los monos son monos son animales exóticos y se coleccionan y los tiene la gente de importancia en su casa y un gato como este ¿qué hacemos con esto? bueno en el 17 se utilizan animales de este tipo en bodegones o en lo que son casi bodegones este cuadro tiene una inscripción que no veis aquí pero que está justo ahí que pone memento mori o que es una llamada de atención sobre el hecho de que nada dura mucho y de que la muerte está próxima y eso debe incitar a un comportamiento religioso y vemos aquí bajo esa inscripción un gato sobre una mesa y un perro también y lo lógico es pensar que nos están diciendo que lo que hay en esa mesa va a durar poco y puede ser que lo mismo esté pasando aquí en esta mesa ante la que hay una mujer rezando y un gato que está a punto de liarla también en ese cuadro bueno la presencia del gato en el cuadro de Clara Peters yo pienso que no hay que ver nada tan concreto que lo que hay que ver es una idea de ella una forma de animar el cuadro un gato pintado de manera mucho más torpe que el resto no tiene formación ella en pintar animales Pacheco el suegro de Velázquez dice que para pintar seres con vida hay que tener mucha más formación que para pintar seres inanimados y ella claramente se ha especializado en pintar naturalezas muertas y sin embargo a pesar de que el gato está pintado de forma demasiado esquemática yo lo veo muy vivo veo que sí que añade al cuadro y le da gracia y que uno tiene la sensación incluso que al alejarse del cuadro lo que recuerda es el gato más que lo demás bueno pensar en elementos como estos como la manera que tiene un pintor contemporáneo de animar el cuadro de darle vida de crear un género nuevo antes os hablé del gavilán que aparece en uno de los cuadros y de un halcón peregrino este es el gavilán que aparece en uno de los cuadros del Prado que está en la exposición este cuadro se pinta en 1611 y en 1612 se promulga una ley en los Países Bajos del Sur donde está pintando ella la promulgan los archiduques que dice que sólo se puede cazar piel con piel y pluma con pluma si uno pertenece a la nobleza lo que está hablando es de los antiguos privilegios de la aristocracia y está promulgando leyes que defienden estos privilegios de pasar de cazar jabalís y ciervos con perros y aves con aves de cetrería solamente si uno es noble precisamente porque está pasando lo contrario hay una especie de crisis aristocrática y los archiduques lo que son es la reacción ante esta crisis están intentando agarrarse y dar fuerza a una manera de ser que pronto va a ser antigua pero un año después de este cuadro ven necesario promulgar una ley que habla de que para cazar pluma con pluma hay que ser aristócrata y que la gente lo recuerde lo lógico es pensar que este cuadro emana de ese mismo contexto eso lo sabemos y quizá que esté dirigido a alguien que tenga interés también en este tipo de actividad nobiliaria aristocrática al menos cuando el pájaro está bien pintado más difícil de explicar como vimos antes cuando no está tan bien pintado Isabel Clarogenia es una apasionada de la caza la vemos aquí y vemos aquí a un cetrero que acompaña esa partida de caza una y otra vez en sus cartas a su hermano Felipe III y al duque de Lerma escritas desde Bruselas les habla de la caza ojalá pudieras venir y ver lo bien que se caza aquí ella personalmente caza mucho y le gusta muchísimo esa actividad y Rubens se inventa un género que es el de las grandes cacerías aristocráticas justamente en este momento ilustrando las mismas leyes y se ponen muy de moda entre todos los aristócratas europeos estos grandes cuadros de cacerías de enorme tamaño los dos que veis arriba y abajo son hechos por Rubens y por su taller y en ese contexto hay que entender bodegones como este de Clara Peters el de este gavilán no relacionarlo con la pintura de bodegones como lo hemos visto tradicionalmente sino relacionarlo con este tipo de pintura es un cuadro que apela al mismo tipo de cultura que estos otros cuadros quizá una persona de algo menos de dinero que quiere tener algo parecido en su hogar esta y la siguiente imagen me quedan nada más en la exposición también veréis este cuadro y os habréis preguntado quizá algunos por qué está ahí espero que la cartela que tiene el cuadro al lado lo explique pero está ahí por una razón un poco que se explica de varias maneras todo lo que vemos aquí es lo mismo casi todo lo que vemos aquí es lo mismo que pintó ella aquí vemos un mono un gato vemos el mismo tipo de aves el mismo tipo de peces de pájaros vemos porcelana china aquí muy poca pero en otro de los sentidos podría haber colgado otro de ellos en la exposición son cuadros del Prado veríamos mucha más vemos la cabeza de un jabalí con una lanza esa misma ley dice que no se debe usar pólvora para cazar porque es una cosa que ya no es aristocrática este cuadro muestra el mismo tipo de objetos y apela al mismo tipo de cultura que los cuadros de Clara Peters y además está pintado en el mismo sitio y al mismo tiempo Países Bajos Meridionales gobernados por los archiduques en este caso fechado en 1618 tiene la fecha este cuadro justamente en esta silla de aquí y por otro lado no podía ser más diferente me parece muy importante que nos demos cuenta de lo que estamos viendo cuando vemos cuadros de Clara Peters y cuadros de Jean Bruegel el Viejo con Rubens que pinta la figura estamos viendo traducciones de la misma realidad de la misma cultura material pero que se traducen en arte de forma diferente el lenguaje artístico al que se traduce es diferente pero la realidad material y cultural que nos inspira es exactamente la misma y digo eso porque me parece que el éxito del realismo de Clara Peters y de muchos pintores realistas es tal que nos engañan y nos seducen y nos hacen pensar que lo que vemos es muy real pero no lo es son ficciones igual que lo son los cuadros de Jean Bruegel el Viejo y son ficciones que responden a estos intereses que os he estado contando y son más que eso también los cuadros de Clara Peters son cuadros muy hermosos y es muy bonito y con esto termino pero los esfuerzos que hace ella por armonizar por crear escenas que respondan a lo que dicen los críticos contemporáneos y lo que dicen es que en última instancia el objetivo de la pintura de naturalezas muertas es ser muy real o sea engañar a la vista y a la vez ser muy hermosos crear armonía y especialmente en cuadros como ese que veis a la izquierda me gusta a mí ver como esta ristra de pájaros que se ve en otros cuadros de ella y también de otros pintores como Jean Bruegel a menudo incluye el camachuelo ese pájaro que veis de pecho rojo en la parte inferior derecha pero en este caso ella parece haberlo sacado para ponerlo junto a una concha que tiene el mismo color y tanto la concha como el camachuelo rojo están junto a la cabeza verde del ánade si os fijáis en la exposición veréis que en la parte alta del cuadro está la cola de un gallo que originalmente también era verde como la cabeza del ánade ha perdido el color pero si lo veis muy de cerca en la sala podréis ver que hay restos de verde ese verde también armonizaría o combinaría con la pata roja del pato del ánade y así uno ve que el artista muy cuidadosamente ha ido combinando objetos y combinándolos de manera que también aluden a la cultura del momento por ejemplo sabemos que cuando la porcelana llega de China a Europa el primer nombre que recibe es el de porcelana que es el nombre que en Italia se le da a un tipo de concha y eso es así porque la porcelana tiene un aspecto que recuerda a los europeos a las conchas marinas y Clara Peites parece hacerse eco de ese mismo vínculo cuando junta a las conchas con esa porcelana entonces espero por lo tanto que cuando estéis en la exposición valoréis lo más obvio quizá que es el esfuerzo que hace la pintora por armonizar y crear muy cuidadosamente muy minuciosamente es muy laboriosa ella por crear cuadros verosímiles y hermosos pero creo que es muy importante para entenderlos también y además para utilizarlos como una ventana hacia otra época entender todos estos referentes culturales que les dan sentido gracias